A besarlo, a consentirlo, a quererlo, a amarlo Lo que se lleva uno Y con lo que le paga ahora Gracias tía Yane, muchas gracias Gracias Mira que rico Con mi tacita de niño Uno lo que le dice no lo hace por mala onda Sino que lo hace por el bien del Para que se mire bien los videos y por uno también Ajá, ajá Está bien enojado Una disculpa pública va Sí, una disculpa pública Una disculpa pública Vos cafetera va a probar lo que rico está Está pidiendo café ayer en Faesca No, ahorita no está bravo Ahorita está Yo lo conozco a este niño Cuando está bravo le truena el cuello Yo le voy a trenar, ya va a ver Está bueno, eh Uno de esos todos los tira Hola Hola Ah, no me digas que vienen a pasear a la presa Ah, para Río Ah, para Río Ah, para Río, ok No es para la presa Para la presa de niña Tienes por qué quitarte con dos mujeres Si era lo que quería era un bien para vos Incluso los bichos te estaban diciendo por tu bien que te fueras a bañar Si no siempre me voy a bañar A mí nomás al pago, yo te conozco como sos de chusco Dale pues, te vamos a dejar que vos te disculpes a cierta manera Dale Pero mirarlas a la cara Pero mirarlas a la cara Me aburro y después me voy a bañar Ah, después que te aburrías Me aburro y después me manda que ellas unas ocho y media Ya, Alipe, algo más que les quieras decir Así, mira Agarras la mano así Te arrodillas así Y un besito en la mano A cada una Como caballero Como que le estás pidiendo matrimonio Dale Ay, no te hincado Si, una rodilla, eh Así como caballero, así es Es que esto es caballero Hincado es como ya Ajá, así, así, vaya, así Dale, Lipo Una disculpa por lo que le dije en Dios Andaba enojado porque sí me iban hecho enojarte en Dios los bichos Y después yo me dije ¿Qué le puse a hacer por hacer? Así de la mano Ahí quédate Si te levanta ella así de la mano es porque sí te disculpó Te convenció Te convenció No Pero no lo vuelvas a hacer, Lipe Pero no lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer Dramáticas, eh Ya, ya, ya Ya, ya Ya, soltala Soltala Soltala, Érico Érico, soltala, Érico soltala Eriko la espalda le iban a quebrar la garra no 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 a su manera a su manera a su manera dale es mas dura no creo que la convenza pero dale estoy bien dañada lo vamos a acomodar si acomodaste y que si carmencita 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 y espero que me perdone ella no va a volver a pasar ella no va a volver a pasar no te voy a volver a decir no seas tan resentida ya parece choco es que a mi lipe nunca me había dicho una grosería si pues si ya la estaban conociendo ya la están conociendo con que me han mandado a mi a bueno si va yo soy hombre no le acordé de la novia ahorita no le acordé ah dale lipe dale 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 lipe no como le dije espero que me disculpe por lo que acaba de pasar y luego no va a volver a pasar beso en la mano ahi esta si te levantas que te perdono vamos a ver hace la carita así de lastima lipe hace la carita 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 como no la va a comer no se iba a caer un poema un poema para convención ya se le caía la lucha por eso un poema 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 allá 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 y qué lindo no 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 para tenerla hay tenerla Miren Ah, es poquito Casi, ¿no? Desde Chala, Chala, Chala Vaya, chicos Después de esta Disculpa, Lipe Y ojalá que te sirva de escarmiento Porque a la mujer no tienes que tratarlas así ¿Oíste? Que te sirva de elección Porque vos sos hombre Y como hombre no tienes que estar tratando así A las mujeres Ya lo sabías, va Pero se te olvida cuando estás enojado Así que te sirva de elección Porque la próxima vez que estés faltando el respeto a las bichas así Ya van a ser otro tipo de cosas que te van a caer ¿Oíste? Porque acá tenés que respetar ¿Entendiste? Va, Chivo Va ¿Estás de acuerdo? Va, si no aprendes a respetar afuera, aquí sí vas a aprender Vaya Entonces, después de Después de Faisca Después de De la historia del IPE Y todo Vamos a A una misión Bueno Resulta que El tío Poncho En estos días No, yo le voy a presentar Ah, vas a presentar Amigo Ah, o sea que no era paja tuya ¿Ah? No era paja tuya Ah, yo como vi Como vi el carro que iba entrando Yo pensé que te referías a Omar Ah, no lo había visto No lo había visto De chalate De chalate Ah, ok Ay, mireme Una cara nueva Ah, sí, sí Pero Nueva, pero Pero, pero Pero buena O O O Gracias ¿Quiere ver una cara vieja? Veamos seis Jajaja Miren Él le pudo preguntar Para una chalate Ajá ¿Cuál el chalate que estaban pidiendo? ¿Viva? ¡Viva! ¡Viva! Hasta nos perdimos ahora Por salirlos buscando Ah, ustedes que estaban hablando con la Gladys Ajá Ah, ok Sí, me dijo la Gladys que habían perdido Es que la mayoría Fíjense que para la gente Quiere venir aquí al 4K Nosotros decimos que vivimos Aguachapán Pero la gente se confunde Cuando decimos Aguachapán Ellos buscan Aguachapán Pero Aguachapán Al norte de acá Que es el municipio O la cabecera Departamental Del departamento de Aguachapán Que se llama Aguachapán Así como el departamento Pero nosotros estamos en la parte de la costa O sea, en la parte sur Se llama aquí Bueno, tampoco Cuando decimos Jujutla Jujutla queda como a una hora casi de acá Tomen de referencia La Barra de Santiago Barra de Santiago Es el punto de referencia O hasta Metalillo Puede ser punto de referencia Nosotros estamos Cara sucia Un poquito Pero 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 si La Barra de Santiago Sería como punto de referencia Para que ustedes busquen En el mapa La Barra de Santiago No Simplemente en Google Maps En Waze Busquen ahí El Salvador 4K Va a aparecer la ubicación exacta Donde estamos nosotros Porque hay mucha gente que dice Ah, dicen que están en Aguachapán Y se van a buscarnos en Aguachapán Que queda como a una hora y media de acá Por la montaña Entonces Sí, lentísimo Entonces Por eso es que la mayoría de gente Viene de San Salvador Y se vaya por el lado de Santa Ana Porque dicen Ah, aquí nos queda más cerca Y se van para Aguachapán Pero la cabecera departamental Y nosotros estamos en el lado de la costa Así que Nosotros sí los vinimos Buscando más o menos Para aquí Para La Barra Ajá Porque tenía yo una idea Bueno, yo los he seguido Por mucho tiempo Y ya tenía una idea Donde más o menos era Encontrarlos Los perdimos aquí Aquí cerca Cuando veníamos acá Los pasamos para aquí Ah, para ahí arriba Ahí fueron Pero los tuvimos Porque no hay calle para arriba Ajá Cabal, cabal No nos preguntamos a nadie Porque cuando pusimos la dirección Decía que Se faltaba como Unos kilómetros Y pensamos que Esto ya está arriba Nunca pensamos Se confiaron Entonces Ajá Nos confiamos Y ya donde llegamos A la calle Y ya se acabó todo Y aquí que pasó Y luego nos bajamos Y preguntamos Dijo Unos cordiales Que dejaron Aquí nos abandonaron El trabajo Y le preguntamos Por ustedes Y dijo Es allá abajo Si han pasado Ahí a la pura vuertecita Queda En cuanto ya dimos La vuelta aquí Ya venía más cuidadoso Prestando atención Ajá Por eso O sea Ya prestó más atención Pero cuando se fueron de paso Porque quizás no Como dijo Se confiaron Y venía Según que íbamos A 8 kilómetros Para arriba Ajá Cabal Pero no Era Este güey Es mentiroso Nunca pensaba Que vamos a poner allí En la entrada Cómo no Pero como nunca terminan La calle Pero sí Sería bueno Poner allí El logo O algo de 4K Con una